A fin de evitar los ya constantes enfrentamientos entre choferes de Uber y taxistas de Saltillo, la Dirección de Transporte Público Municipal hizo hincapié en que se someterá a la plataforma a que se incorpore al reglamento y trabaje en la regularidad. La ley de tránsito y transporte prevé que sí hay que regularlos de cierta forma, tener un registro e incluso se habla la ley de un cobro por cada carrera que se haga que tiene que hacer el municipio y entonces necesitamos entablar comunicación. Si una empresa extranjera no está obligada a lo que las leyes mexicanas demarquen y en este caso hay una reforma a la ley de tránsito y transporte en el cual por una recomendación de la Comisión Nacional de Competencias Económicas hacia los estados de que se permita el uso de aplicaciones para dar el servicio de taxi porque esto viene a favorecer a final de cuentas al usuario, al usuario final. Dentro de ese ordenamiento se solicitaría a la plataforma Uber el porcentaje del 2% por cada viaje que ejecuten dentro de la ciudad de Saltillo o bien en los municipios donde tiene registro Uber. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.